3, muy bien, levanto bien la rodilla, el secreto es levantar la rodilla, yo levanto la rodilla y pateo ahí, voy a mirar, ajá, buena Rodrigo, excelente, a ver, buen Ignacio, muy bien, a ver Luciano tiene que patear, a ver, 1, 2, 3, muy bien, ahora me van a ayudar los papitos, me van a ayudar y se van a poner al frente, y le van a poner la mano así, al frente de su hijo, ya, y su hijo va a tratar de patear la mano, a ver, los papitos a ver si me ayudan o los hermanos, pónganle la mano ahí, y vamos a patear, la técnica de Mike Gay, voy a ver, 1, patea la mano, a ver, buenaza, 2, ajá, 3, excelente, el secreto es levantar la rodilla, el secreto es levantar la rodilla, suelto las piernas, suelto las piernas, va, 1, 2, muy bien, cómo está trabajando Gabriela, excelente Gabriela, 3, ajá, excelente, Ignacio, 4, patea muy fuerte, Ignacio, 5, 6, muy bien, Flavio, 7, vamos, 8, vamos Luciano, vamos Luciano, patea, 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 vamos, 9, 10, muy bien, alto.